Tú te adueñaste de mí Y no he podido de mí arrancarte Tú vives en mí Y no he podido de mí borrarte Como ave del amanecer Has volado y no te he vuelto a ver Ya no aguanto más este dolor Te lo imploro, regresa mi amor Como llama que en el corazón Que no quema ni me da calor Como llama que dentro de mí No se apaga si no estás aquí Yo te doy mi corazón Sin mentiras y sin temor Yo te quiero a ti A pesar de todo Vives en mí Como ave del amanecer Has volado y no te he vuelto a ver Ya no aguanto más este dolor Te lo imploro, regresa mi amor Como llama que en el corazón Que no quema ni me da calor Como llama que dentro de mí No se apaga si no estás aquí Como ave del amanecer Has volado y no te he vuelto a ver Ya no aguanto más este dolor Pero el imploro, regresa mi amor Como llama que en el corazón Que no quema ni me da calor Como llama que dentro de mí No se apaga si no estás aquí 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 Gracias por ver el video